Yo aprovecho para despedirme de cada uno de ustedes y aprovechar de sus cámaras internacionales, pero también abrazar a mis hermanos de Arequipa, de Puno, de Cusco, de Apurímac. Sé que se están organizando para hacer marchas pacíficas a partir del 4 de enero. Hermanos, hermanas, a pesar de que estas marchas de protesta sean pacíficas, generan pérdidas para el Estado, para que desde el Estado podamos con esos ingresos económicos resolver los temas de salud, de agua, de desagüe, agua para la agricultura, viviendas, carreteras, mejor educación, internet para los chicos. Yo los llamo a la reflexión, queridas hermanas y hermanos, que sé que con justa razón reclaman aquello que no se han atendido, que sus reclamos sociales son justos y no nos negamos a atender. Sentémonos sobre la mesa para poder hacer esas mesas de trabajo, pongamos la agenda con fecha específica. Ya no, a mí tampoco me gusta que me pasen, que me tomen la cara de tonto. Sentémonos sobre la mesa, pongamos los puntos sobre la agenda y empecemos a trabajar y a desarrollar aquellos proyectos de inversión, pero también aquellos proyectos sociales que no se han atendido. A mis hermanas del sur, pero también de todo el Perú y a los que están en el extranjero. Les quiero decir, hay que unirnos en un solo abrazo por la paz y por el desarrollo del país. Juntos trabajaremos sin mentir, sin robar y sin ser ociosos. Trabajemos todos, hermanos. El Perú nos necesita unidos, fuertes y dignos. Muchas gracias.